Este martes estaban llamadas a vacunarse en Vitigudino 350 personas de edades comprendidas entre los 58 y 59 años, además de medio centenar más de distintas repescas, todas ellas residentes en las tres áreas de salud de la comarca, Ayadávila, Lumbrales y Vitigudino. La vacunación comenzaba minutos antes de las 10 de la mañana y sin colas, a diferencia de lo que suele ser habitual. Las personas llamadas a vacunarse acudían de forma muy escalonada y con mayor afluencia a partir de las 12 de la mañana. Al frente de la vacunación estaba un equipo formado por casi una decena de profesionales de enfermería, además de los voluntarios de protección civil de Vitigudino. Y como en las últimas convocatorias, el frontón de pelota contaba con cinco estufas cedidas por las cafeterías Amnesia y Centro a iniciativa del Ayuntamiento, encargado también de suministrar el carburante. Aunque oficialmente aún no se conoce la fecha de la próxima convocatoria y el grupo de edad, es previsible que la próxima vacunación tenga lugar el próximo martes 4 de enero para personas entre los 56 y 57 años de edad. Será la dosis de recuerdo para los vacunados con AstraZeneca o Janssen que recibieron la última dosis hace más de tres meses. También podrán ser vacunados con la dosis de recuerdo aquellos que recibieron Pfizer o Moderna y cuya segunda dosis la recibieron hace más de seis meses, igual que aquellos que recibieron una dosis de AstraZeneca y la segunda de Pfizer o Moderna. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.